Don Gerardo tiene 70 años y desde hace 5 dejó su natal Copainalá para radicar en Tuxtla Gutiérrez. Desde que arribó a la capital de Chiapas, a diario recorre a pie y empujando su carrito de paletas varios kilómetros. El hombre de 7 décadas, ahora vive en el oriente norte de la ciudad, recuerda que cuando llegó fue por la salud de su esposa, pero ella murió. Ya solito vivo, ya no vivo su esposa, ya no, y ya sé que solito vivo y ando buscando aquí esto. Mi esposa era allá también, pero como allá se me enfermó mi esposa, me vine por acá, me vine por acá, lo vine a curar, y ya de aquí en la estaba yo curando, se me murió, no lo pasó. Y aunque el vacío que ella dejó es irreemplazable, no está completamente solo. Tuvo tres hijos varones que viven en la ciudad y dos hijas que se encuentran fuera. Yo también gracias a Dios, porque además que la verdad que todas las personas, todos me llevan bien, todos me llevan bien, no he tenido problemas con ellos. Casi todos los que ven, no vendemos ahí. Hay veces algunos, algunos que me ven como ahorita, me topé con un vecino ahí, ahí me regaló mis cosas, me regaló un tanto de pan, me regaló refresco tanto. Ahí me ayudan, ahí me ayudan, ahí me van ayudando, me dan algo ahí. Sí, gracias a Dios no me ha hecho falta nada, gracias a Dios. Don Gerardo es de los 15.4 millones de personas de 60 años o más que habitan México y pertenece a ese 41.4% económicamente activo. Hay días que a veces solo vende una decena de paletas. Apenas gana unos tres pesos por cada una de ellas. Por fortuna, don Gerardo no come solo, asegura compartir tiempo con sus hijos. Para él, 50 pesos que gane diario, valen la pena. Aunque esté aquí en el calor igual lo compran, no compran mucho, no compran mucho. Ella es como lo tanto así. Ayer vendí 18 paletas, 19 paletas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. El restaurante. Aquí en el espacio.